Música 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 Eso, otro off más, madre mía, cuántos offs Molrón de offs, la cantidad de mierdas que tendré que editar, el cuarto, el 4 ozone off, porque hubo un 0 que fue solo para la presentación y muchísima gente se quejaba de las luces y ojo era off, era apagado, no es que no teníamos foco, tenemos foco trae el puto foco Luz Se ha apagado ahora Se ha vuelto a encender, hoy les vengo a hablar de Star Wars, pero no Star Wars The Jedi, Rian Johnson Rian Johnson el cabrón, ha hecho un pedazo de película o eso parece, porque es que no me lo explico como la, como Lucasfilm la Katherine, no sé como se llama la, como se llama la, Katherine Zeta Jones, ah no, esa es la actriz es la, es la mujer de Marco Douglas, que cabrón Star Wars, si tú eres de esos que ay, es que solo hablas de mainstream fuck you man, tú vas a ver, tú vas al estreno, tú vas al puto estreno lo mismo que el Señor dos Anillos, la gente quejándose de que el Señor dos Anillos o sea, yo voy a ver, vamos a ver, así que vamos a estar felices, eh, además piensa más trabajo para las personas, más trabajo para actores, más trabajo para equipo técnico más trabajo para producción, y tú gastando todo tu puto dinero porque es eso, vivimos una industria vivimos capitalism, capitalism y te gusta, me gusta me gusta todos los muñecos de Star Wars a ver si tenemos de que muñecos, nos faltan muñequitos, BB8 un BB8, tenemos un BB8 tenemos un BB8 tenemos un BB8, es un BB8 un BB8 oh mira BB8, oh, espera, así un BB8 BB8 simplemente decir va a ver nueva trilogía nueva trilogía dirigida por Ryan Johnson dirigida o creada, no lo sé vieja república yo quiero ver la vieja república Old Republic por favor The Fallen Empire The Betrayed todo eso y tú qué, qué quieres ver qué historia de Star Wars quieres ver quieres ver una historia de Jabba the Hutt quieres ver una historia de Boba Fett que tú quieres ver una historia de Boba Fett Mandaloria me parece filipante Mandal... me voy me ha preguntado quién es esa Mandaloria es un planeta la gente de Mandalorian los mandalorianos son es la raza de los de Boba Fett en The Star Wars Rebels hay muchos mandalorianos son los que tienen unas armaduras muy chulas yo soy súper fan pero eso decir en los comentarios qué historia queréis ver qué adaptación qué movida comentarios compartir likes, subscribes y muchos jordorios más o a si conoces suscrí она se ennis Gracias por ver el video.